Muy buena familia, ¿qué tal estáis? Aquí estoy de vuelta. Este vídeo lo hice anteriormente, ahora unos 3 años, pero esta vez traigo algo nuevo. Y eso nuevo es... Mi marca de cosméticos para el hombre, Soares Mencare. Para mí estos productos es de lo mejor que he probado en mucho tiempo. Básicamente porque lo he creado yo. Bueno, lo ha creado en laboratorio, pero yo he sido quien ha dicho que quería en cada caso. O sea, que es lo que quería conseguir con cada producto que crease. Pero bueno, no pierdo más el tiempo hablando. Ya iré explicando en este vídeo qué sirve cada producto o en otros. Así que nada, empezamos. El primer paso será quitarnos la suciedad del pelo. Ya sea que llevemos exceso de producto o directamente que lo tengamos sucio. Lo lavaremos con el Day-to-day Shampoo. Es este de aquí. El Day-to-day Shampoo es un shampoo de uso diario que lo puedes utilizar todos los días. ¿Para qué te sirve? Es un shampoo que te limpia en profundidad sin resecarte el coro cabelludo. Una cosa muy importante. También mejora el aspecto. O sea, es su brillo y la flexibilidad del cabello. Y aparte es un shampoo que huele a cítrico. Huele súper rico. Pues nada, después de todo esto, a lavarnos el pelo. Pues nada, aquí estamos después de habernos lavado el pelo. Lo siguiente será utilizar el acondicionador. Este caso es el Living Spray. El Living Spray acondiciona, restaura y protege el cabello. Proporciona protección contra el calor durante la rutina del secado. Al mismo tiempo que agrega volumen, brillo, suavidad, elasticidad. Evita la rotura y reduce el encrenzamiento. Es un producto muy completo y que de verdad no puede faltar en vuestra rutina del peinado. Vale, chicos, el siguiente paso es quitar la humedad con el secador. Muy bien. Después de haber quitado la humedad, pasaremos a aplicar el pre-styling o el producto base, como queráis llamarlo. Este caso es el Volume Buster. El Volume Buster es una crema líquida previa al secado del cabello. Te aporta gran volumen y una suave fijación. Es decir, te proporciona un aspecto súper natural al cabello. Esto, chicos, es un sí o sí antes de vuestro peinado. Vais a notar mucho el cambio cuando empecéis a utilizar un pre-styling como este porque os va a facilitar muchísimo el peinado. Lo aplicamos un poquito. Y lo esparcimos por todo el pelo. Y ahora, a darle forma. Como ya sabéis, empezaremos de atrás hacia delante. Y ahora, para aportar mayor volumen, utilizaremos el cepillo redondo. Muy bien, chicos. Y este es el aspecto que te queda el cabello una vez peinado con el shampoo, el Living Spray y el Acondicionador y el Volume Buster. Un volumen espectacular. Solamente con secador. Como bien sabéis, yo tengo el pelo muy rizado. Antes se me olvidaba deciros. El Living Spray y el Volume Buster sirven también para alisar con mucha facilidad el cabello. O sea, para personas como yo que pueda tener el pelo ondulado o rizado es la vida de estos productos. ¿Por qué? Porque, como ya veis, te lo alisa con muchísima facilidad. Y ese es el aspecto. Un aspecto muy natural, con flexibilidad y una fijación súper natural. Ahora nos podríamos ir a la calle tal cual nos ha quedado. Porque ha quedado un resultado muy bueno. O bien aplicar la cera de acabado. Efecto seco o efecto mojado. En este caso lo que utilizaré será en un efecto seco. Es decir, la Matte Cream. Es una cera de efecto seco que tiene una fijación media y es de larga duración. Cogemos un poquito. Calentamos muy bien para expandirlo por toda la mano. Sobre todo que no quede nada, chicos. Porque a veces el error que tenéis muchos es de coger la cera y el pegote. Ponerle la otra palma de la mano. Hacer así. Y listo. Y a lo mejor te queda aquí un grumo. Aquí otro grumo. Aquí otro grumo. No. Porque luego vas a hacer así y va a quedar aquí el pegote. Así que es súper importante, chicos. Que calentéis bien el producto en la mano. Cualquier producto. Ya sea una cera Matte. Una cera efecto mojado. Cualquier producto. Calentadlo bien. Para luego repartirlo bien por todo el pelo. Y dejar un resultado súper óptimo. Y nada, chicos. Este es el resultado. Espero que os haya servido de ayuda en este nuevo vídeo de cómo me peino. Pero estaré explicando cómo me peino con mis productos. Si queréis adquirir los productos aquí abajo os voy a dejar el enlace para que vayáis directamente a la web para que los podáis comprar. Por si alguno lo pregunta enviamos a todo el mundo. Y nada, familia. Hasta un nuevo vídeo.